Esta semana en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad de La Gran Colombia, la congresista Astrid Sánchez Montes de Oca. Hablaremos de sus proyectos de ley. Y del turismo en el Chocó. Los esperamos. La Pizarra, martes, 8 de la noche. Solo aquí, por Teleamiga, Televisión de Valores.